En 2014 la industria de la construcción en América Latina crecerá 2,5% según la Federación Interamericana de la Construcción, reunida en Medellín, para analizar los desafíos del sector. En el Congreso, paralelo a Expo Camacol, se advirtió la necesidad de integrar a empresas de la región para contrarrestar a compañías europeas o asiáticas que buscan la construcción de grandes proyectos regionales, que en ocasiones no pueden ser realizados por latinoamericanos. Conociendo la tendencia de los mandantes, de los constructores, van hacia empresas extranjeras, en definitiva, por el tamaño que tienen. Y eso lo podemos resolver los propios latinos. No necesariamente que lleguen de Estados Unidos o de Europa o de Asia a hacer los proyectos en Latinoamérica, sino más bien nosotros buscar la manera de cómo hacer una integración empresarial. El Congreso se extiende hasta mañana y en la clausura estará el presidente de Colombia y el ministro de Vivienda. En general, la conocemos.